Mr. Worldwide, se la vi, all the time, let's rap Yo vivo la vida mía, yo vivo la vida loca Yo vivo la vida, it's my life, it's my life Yo vivo la vida mía, yo vivo la vida loca Yo vivo la vida, it's my life Que no pare, que siga la fiesta, que siga la fiesta Se la vi, que no pare, que siga la fiesta, que siga la fiesta Se la vi Candela, 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 que quema Sim, sima, who got the, who got the keys to the bima We started as sinners, but now the whole world knows us as winners I don't like snow, so catch me in the keys for Bahamas for winners But every day above grand break day, and I can tell that's what they say I don't play the games that they play You don't like me, fuck you, message Quiero el botella, está seca, todo ese culo viene con maleta No te metas con nadie, pa' que nadie te lo meta Dale trompeta Que no pare, que siga la fiesta, que siga la fiesta Se la vi Que no pare, que siga la fiesta, que siga la fiesta Yo vivo la vida mía, yo vivo la vida loca, yo vivo la vida, it's my life, it's my life Yo vivo la vida mía, yo vivo la vida loca, yo vivo la vida, it's my life Que no pare, que siga la fiesta, que siga la fiesta, se la vi Que no pare, que siga la fiesta, que siga la fiesta, se la vi Everybody say 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 Everybody say